Apreciar y agradecer van de la mano y nos ayudan a poner el foco en lo que valoramos, lo que nos enriquece de las situaciones o de las personas. Apreciar y agradecer pone en valor lo que vivimos. Cuanto más valoras, aprecias y agradeces todo lo que te rodea, incluso a ti mismo, menos necesitas buscar referencias externas con las que compararte. Sencillamente, te gustas tú, te gusta tu relación de pareja, o tu trabajo o el vínculo que estableces con tus amigos. Para apreciar, necesitas mirar con atención qué te gusta, qué valoras de ti, de tu pareja, de una experiencia concreta. Dedica tiempo a escribir sobre estos temas. Escribe también sobre esas emociones que sientes relacionadas con el bienestar y el disfrute de esa experiencia o de esa persona. También puedes escribir cartas de agradecimiento o mensajes a personas que de alguna manera embellecen tu vida. Ya verás como al poner el foco en lo que valoras y agradeces, la experiencia con tu propia existencia mejora. Un beso.